¿Por qué va a brindar la bruja Lourdes? La Lourdes está de blanco, hay que vestirse de blanco. Hay que estar todos de blanco hoy a la noche esperando. Todo entero de blanco, podés tener algo blanco. ¿Qué significa el blanco? El blanco es el comienzo, es la purificación. Es como empezar una nueva hoja, una nueva hoja de tu vida. Escribir el año, el primer día, empezás a escribir. Hay un tema muy recurrente ahora que hacemos el primero, que no hay nada para los adolescentes. Hasta la misma gente grande dice que hago el primero. Hay muchísimas cosas que hacer el primero. Primero, limpiar la casa energéticamente. Estamos hablando fundamental. Energéticamente. Hay que limpiarlo energéticamente. ¿Con saumerio? No, en saumerio no. Buscamos esencias, podemos abrir las ventanas, podemos poner una velita, fluidos, fluidos de diferentes gustos. Yo digo siempre de limón, porque el limón aleja las malas ondas, las malas energías, y el limón puede armonizar. Y como es color amarillo, es el dinero. O sea, una de las cosas que podemos hacer en casa el lunes, es buscar limones, compremos hoy limones. Jugo de limón, por supuesto. Antes, cuando éramos chicos, tomábamos limonada. Claro. Esa buena limonada. A los chicos les tenés que enseñar... A la limonada les tenés que poner un poquito de menta y jengibre. Sí, queda muy rico. A los chicos les enseñás lo mejor que hay, es agua, limones, limonada y qué tono. Y venderlo en la esquina después. ¿Ves cómo sale? Vender las copas, buenís. ¿Lo viste? Muy bien. Sí, lo hablaste mucho cuando eras chico. Con un cajoncito. O sea. Bueno, entonces, limpieza energética de la casa. Sí. Por lo general, ya hoy todos tenemos que tener una agenda nueva y empezar mañana a hacer un acto de introspección, quedarnos solos, tranquilos. Si mañana está todo muy tranquilo. Dormir un poco más o de la cama escribir. Las cosas pendientes. Entramos... Hoy hablamos de eso, proyectos. Las cosas pendientes, proyectos que al escribir, atrás, en la última hoja, después vos te fijás, paso a paso lo que se van cumpliendo o no. Y el que no se cumplió, ¿por qué? ¿No le pusimos energía, no le pusimos ganas? O lo vamos desplazando, pero lo tenemos que cumplir. A los chicos hay que enseñarles a hacer esas cosas, anotar cosas, prioridades. Prioridades importantes y decirles, bueno, y lo más importante, yo traje para que vean las señoras, traje un par de medias. Un par de medias. A la señora le gustan estas cosas. A mí me encantan. Las medias y una tijera. No, no, no. Sí, sí. Las medias. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Son tres pares por 10 pesos, en el tren, pasan. ¿Esas son tuyas? Son mías, pero yo me voy a abrir a la noche. A la noche, antes de las 24, antes de las 12, agarramos un par usado y cortamos siete veces. ¿Cómo siete? Lo haces antes de llegar a tu casa. Antes de salir. Miren, siete veces. Una, dos, tres. ¿Qué significa el cortar? Apertura de caminos. ¿Cortar? ¿Cortar o hacer la uja? ¿Cortar en todas? Yo corto, corto la primera. Miren, no es cuento, chicas. Esta tijera no corta mucho, pero bueno. Eso es todo el año, las amarguras que me agarré, las broncas. Corto con mi vecina, que siempre me viene a pedir algo. Ahí está, una. Hay uno. Ese es uno. Mentira, mis vecinas las adoro. Es que era mentira. No, porque tengo que volver a casa. Besis, besis a las vecinas. A las chicas. Bueno, que me invitan. Bueno, ahí cortamos una vez. Así siete veces. Corto caminos. El hecho de cortar es abrir los caminos. Abrir. Es un símbolo. Estamos haciendo símbolos para el año nuevo. Entonces, todo lo que usamos, señoras, y si vos decís, ay, mi hija también estaba como trabada, no conseguí esto, agarro una remera de mi hija. Remera también puede ser, cualquier objeto. Sí. Siete veces. Que tu hija sepa que remera le haces. Por supuesto. La favorita, la favorita no. Un comienzo de año. Sobre todo. ¡Aporta que la remera de los niños! Sobre todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo, si es eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo menos las manguetas. Las mangas. Entonces, empezamos con luna menguante también. ¿Qué significa luna menguante? Dejar atrás las cosas negativas. ¡Qué estilo rosado! Dejamos atrás todo lo negativo. ¡Rosado! La luna menguante habla de eso, ¿eh? ¿Ya estamos? Sí. ¿Algo más? Una más, una más. Aprovechemos. Mientras tanto estamos recibiendo... ¡Qué bien! Acá nos trae... ¡Vámonos! Yo te puedo preguntar si ropa interior roja se usa esta noche. Rosa, rosa, rosa. ¿En España roja se usa? ¿Rosa porque ropa es la pasión? Rosa en Navidad. Fue en Navidad. Perfecto. Este año, por ejemplo, a la noche. Si comen 12 uvas como en España. 12 uvas. 12 uvas o pasas de uvas. Ah, no, uvas o pasas de uvas. Uvas o pasas de uvas. ¿Cómo pasas de uvas? Si no tenés... Bueno, 12 pararte sobre el pie derecho. No, tanta... Tanta invento no, no. Sí. Solamente 12... Con el pie derecho hay que arrancar. Sí. Pará, la bruja oficial dice que con el pie derecho no. No, no. ¿Cómo no vas a andar? Sí, con el pie derecho. Avanzar siempre con el pie derecho. Pero a las 12... No te pide tantas cosas. Ah, ok. La magia es simple. 12 uvas o 12 pasas de uvas y todos... ¿Se comen todas juntas o se comen de a una? De a una, 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 de a una. Y si querés comer más rápido, pues tenés que... Y al que no le gusta, y al que no le gusta, que haga 12 uvas, uvitas. Y al que no le gusta, se hace las medias, se abre los caminos. Entonces, orden, limpieza y además estar con uno mismo. Te estamos dando la campaña, ¿eh? Muy bien. Campaña de Banda 3.0, trabajo, orden, limpieza y eficacia. Muy bien. Muy bien. Bueno, y el momento del brindis. Acá estamos todos los que hacemos banda. Junto. Súmense. Bueno, todos los que estamos. Porque falta Seba Plop, falta Miguelito, nuestro director. Martito, Valeria, Luciana. Martín. Pero Valeria estaba por ahí, ¿no? Sí, pero están haciendo con todos. Ah, bueno. Está, no, Ana. Le deseamos a todos feliz año. ¿Cómo se hace a la bruja? Le preguntamos a Luz. Sí. ¿Se miran los ojos? ¿Cómo es? Se miran siempre a los ojos. Y tratar en lo posible que no pelear, no discutir en esas pavadas. Porque se pierde energía, primero. Y segundo, porque estamos todos reunidos y cada uno tiene su propia persona allí. Bueno, hay que pararse. Amarse. Por un gran 2016 para todos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año a todos! ¡Felicidades! Gracias por acompañarnos. Síganos en el 2016 también. Y que cada uno pueda festejar en casa con la familia, con los que quiera. Con los perritos, con las cajitas. Podemos brindar con su pan dulce, brindo. Mirá. Ahí están. Con Agustín. Agustín. Bueno, nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos en el año que viene. Buen año. ¡Chau! 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 ¡Chau!